Yo creo que detenernos solamente a hablar de Diego no sería justo. Creo que todos han intentado hacer un partido con mucha intensidad. Los dos equipos han buscado donde el rival podía cometer errores para que se lleve el partido uno de los dos. Y bueno, nos quedamos con este empate. En cuanto a Diego, está volviendo, es una lesión de mucho tiempo y obviamente tenemos que gestionar de la mejor manera las posibilidades que nos da él. Tanto Carrasco como Joao, que también está volviendo, que son futbolistas, que les tiene que ir dando minutos y al mismo tiempo generando que se vayan subiendo a lo que necesita el equipo, que es la intensidad, el trabajo, el generar peligro. Y bueno, eso te lo da solamente competir. Está trabajando, como siempre, para lo que necesita el equipo. No se está encontrando con el gol, ni tampoco con las situaciones de gol. Entonces eso genera, obviamente, ocupación de parte nuestra y de él para enfocarnos en mejorar en los entrenamientos, en mejorar sobre todo la velocidad de ejecución en los últimos metros para que él, en su potencia y en su golpeo de cabeza, que es importantísimo, nos genere lo que siempre nos ha generado hasta hace un par de partidos atrás. Bueno, lo había comentado antes en la previa al partido, que desde la llegada, sobre todo, de Abelardo, el equipo se siente más cómodo, parecería, en el partido. Se siente mejor, se siente más fuerte, compite en todos los partidos hasta el final. Ha merecido ganar la mayoría de los partidos que ha jugado, las expulsiones que ha tenido que llevar adelante, tanto en Sevilla como en Valladolid, no le han permitido competir de la mejor manera y está claro que va a dar pelea. El míster es un entrenador fuerte, que transmite en todos los equipos donde ha estado esa situación y tiene un grupo de futbolistas que se ve que lo siguen y que están peleando y que de esto se trata el fútbol, ¿no? Tanto para salir campeón, para entrar en Champions, para entrar en Europa League y para salvarse del descenso necesitas tener claro el objetivo y estar todo fuerte para poder conseguirlo. Bueno, nosotros cuando empiezan los partidos intentamos sacar tres puntos en estos últimos partidos, si no me equivoco, hemos jugado Granada, puede ser, después de Granada Valencia, después de Valencia, Villarreal y después de Villarreal, acá, ¿no? Entonces hemos ganado dos y empatado dos. Estamos dando el máximo, así que esperemos que nos alcance para seguir compitiendo como siempre hemos querido.